Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre Hanyo no Yashahime exactamente el capítulo 3 el cual sin duda nos reveló mucha información más que nada sobre Towa y Setsuna las cuales realmente parecen tener un pasado bastante trágico además de que nos muestran más acerca de Seshomaru y el por qué no estaba con ellas en un principio pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con el análisis como recordaremos en el capítulo anterior las cien pies Setsuna y Moroha habían viajado a la era reigua por lo cual ese capítulo empieza justamente ahí pero algo que se me hace muy interesante es que Moroha menciona que se siente débil tal vez porque cruzó por el corredor del arco iris y la verdad de esto se me hace un punto muy interesante debido a que Moroha durante todo el capítulo va a estar dándonos muchas explicaciones y revelándonos varias cosas prácticamente es como la diosa de este nuevo mundo que sabe todo ya que en primer lugar le dice a Towa que la espada que tiene simplemente es una copia y no es la espada original además también nos explica que la espada que generó Towa es una espada de energía demoníaca creada por su propio poder por lo cual Seshomaru probablemente estaría muy orgulloso si se entera de que su hija Towa hizo esto pero bueno también es Moroha la que le dice a Setsuna que lo que dice Towa respecto a que su hermana gemela es verdad e incluso ella es la que les revela que su padre es Seshomaru claramente esto tal vez se deba por el olor o algo por el estilo pero esto es algo muy importante ya que Setsuna ni Towa lo conocen me sorprende mucho que Setsuna en sí no lo conozca debido a que ella también está en la era feudal pero bueno lo más importante interesante que puede haber aquí es que si Moroha conoce a Seshomaru probablemente también conozca un poco acerca de Inuyasha y Aome los cuales son sus padres aunque lo más probable es que no sepa que son sus padres pero de lo que sí está informada es que Inuyasha fue un mitad demonio bastante famoso y de que Aome fue una gran sacerdotisa pero básicamente creo que es toda la información que tendría Moroha de ellos e incluso toda esta información que ya nos ha revelado no es suficiente porque Moroha también es la que revela al final del capítulo que Setsuna no puede dormir y que esto pasa por la mariposa de los sueños además de que la razón por la que no tiene recuerdos es por este mismo demonio por lo que vemos la inteligencia que tiene Moroha y la sabiduría que tiene sobre todo ya que como lo dije al empezar a analizarla él es la que nos va a explicar algo que no entendamos o que al principio no sepamos qué es porque al parecer ella realmente tiene mucha información lo que me hace pensar que en un principio ella no creció completamente sola y que realmente sí fue criada por alguien además de que de alguna forma alguien le tuvo que haber dado el traje que ella porta por lo cual sí creo que falta conocer a ese personaje que se encargó de criar a Moroha además como uno de los datos más importantes de Moroha en este capítulo es que la mamá de Aome sí se da cuenta de que ella es su nieta o sea la hija de Aome claramente esto marca una gran diferencia entre Kohaku y ella debido a que él no se dio ni cuenta a pesar de que incluso vio los poderes espirituales de Moroha y por otro lado hay una escena que nos marca bastante la personalidad que va a tener ella debido a que se nos muestran un poco acerca de sus modales ya que son bastante parecidos a los de Inuyasha debido a que después de bañarse en la casa de Sota sale con mucha confianza sin importarle muy bien quién esté ahí por lo cual podemos decir que sí no sabe nada acerca de Aome y no le enseñó muchos modales a Moroha en todo caso más que nada desde este momento y como ya lo habíamos dicho muchas veces antes se va a parecer más a Inuyasha y ahora sí regresando a la pelea inicial se nos reveló que el demonio cien pies contra el que estaban luchando era la nieta de la que ya conocíamos por eso tenía algunas leves diferencias como ese tercer ojo además de que también se nos dice que las perlas arcoiris regresan a su anterior portador una vez que el que las tenía muere porque inmediatamente como esta cien pies muere las perlas regresan a su lugar de origen la perla amarilla junto a Setsuna y la perla roja con Moroha y por otro lado una vez que acaba esta pelea Togua decide decirle a Setsuna que es su hermana a lo que vemos una violenta reacción de Setsuna la cual no acepta para nada que Togua sea su hermana gemela y como dije antes es Moroha la que detiene la pelea además de que en esta misma pelea de Togua y Setsuna podemos ver como es que una vez que Setsuna decide atacar a Togua la perla en su ojo comienza a brillar lo cual nos podría decir que la razón por la que falla este ataque es precisamente porque la perla se activa y tal vez sea una de las causantes del por qué no atacó a su hermana en ese punto a pesar de que siguió intentando dañarla y ahora sí regresando a la era feudal en donde vemos como es que los exterminadores fueron con la anciana Kaede para informarse a lo cual ella les cuenta que Setsuna era una mitad demonio Kohaku no parece sorprenderse con ello pero Hisui realmente no sabía nada acerca de ello es por eso que una vez que se lo mencionan se da cuenta que eso explica la gran cantidad de fuerza que tiene Setsuna y se nos revela algo muy impactante y es que se nos dice que cuando las gemelas eran bebés Seishomaru se las llevó y después de eso jamás volvió a saber de él por lo cual la anciana Kaede no está segura de qué es lo que hizo Seishomaru para este punto además de que ella nos cuenta una historia de que un león aventó a sus hijos a un barranco y que el que lograra escalar sería el más fuerte y al que criaría por lo cual piensa que eso es lo que Seishomaru hizo la razón de que piense esto es que un día Setsuna llegó con ella algo muy interesante de esto es que Setsuna parece estar bastante grande eso nos querría decir que ella pasó bastante tiempo sola antes de llegar con la anciana Kaede y después de eso se fue con Kohaku por lo cual lo más probable es que Setsuna haya estado aproximadamente 3 años o 2 cerca de Kohaku debido a que cuando llegó con la anciana Kaede aparentaba tener unos 12 o 13 años porque se ve muy parecida a la Setsuna actual Kohaku al escuchar toda esta historia parece bastante sorprendido aunque realmente dice que a pesar de haber convivido un tiempo con Seishomaru realmente nunca se dio cuenta de lo que él estaba pensando por lo cual no sabe qué pensar de toda esa revelación que le hizo la anciana Kaede y ahora analizando un poco esto la verdad es que es bastante extraño y es algo que nadie se esperaba pero pensándolo bien si este es un ritual que se hace cuando se tiene gemelos que tal vez tenga que sobrevivir el más fuerte puede que Seishomaru si lo haya hecho debido a que él era alguien bastante correcto y serio además de que también estaría la duda de por qué la madre no detuvo a Seishomaru para hacer esto la cual sería una explicación bastante sencilla por ejemplo tenemos a Rin la cual es una de las posibles madres y obviamente si Seishomaru le dijera que iba a hacer algo como esto la verdad es que no se detendría y pensaría que lo que está haciendo Seishomaru es lo correcto por lo cual no se interpondría ante esta decisión y por otro lado no se sabe cuándo es que la mariposa de los sueños apareció o sea desde cuándo le quitó los recuerdos a Setsuna porque para este punto cuando llega con la anciana Kaede es posible que durante un tiempo Seishomaru la estuviera cuidando debido a que ella sería la que sobrevivió al incendio por lo que podríamos colocarla como la más fuerte de alguna manera es por eso que tal vez estuvo viviendo un tiempo con Seishomaru pero después de esto la mariposa de los sueños apareció y borró todos los recuerdos que Setsuna tenía sobre él y claramente sobre Towa por lo cual ahí tendríamos una especie de desaparición de Seishomaru y ya no sabríamos qué pasó con él pero bueno la verdad es que se planteó un misterio bastante grande en este capítulo además continuando con esta conversación más adelante en el capítulo se nos dice cómo es que encontraron una parte de Nenokubi en el árbol sagrado revelándonos que ellos ya se dieron cuenta de que él tiene la posesión de los viajes en el tiempo en este momento debido a que está unido con él además algo muy interesante es que es la hermana Kaede la que analiza todo esto debido a que el pose donde viajaba Inuyasha y Aome estaba hecho con la madera de este árbol por lo cual si el Nenokubi absorbió todo este poder obviamente tendría esa capacidad y a raíz de esto se nos dice que si el Nenokubi tiene ese poder entonces significaría que va a ser muy difícil volver a la era feudal pero bueno ahora retomando al enemigo del capítulo el cual realmente se nos dijo en muchas ocasiones que no era tan fuerte y este es llamado Hitoko el cual puede controlar el cuerpo al que se adhiere un dato interesante de él es que este demonio ya había aparecido anteriormente en Inuyasha pero ahora analizando lo que hace en este capítulo la verdad es que me pareció algo extraño debido a que teniendo a alguien tan poderoso a su favor como lo es Towa que la verdad le resultó bastante problemático a Setsuna y a Morohan podemos decir que fue una muy mala decisión haberse cambiado al cuerpo de Mei debido a que ella no tiene para nada poder y para lo único que le servía era para escapar si estaba llevando la ventaja con el cuerpo de Towa no se entiende muy bien por qué es que se cambió con Mei aunque la máxima razón para ello es que dice que no podía controlarla por mucho tiempo debido a que era muy poderosa es aquí en donde vemos una gala de los poderes de Setsuna debido a que al ver que Towa no quiere que dañe a Mei entonces ella usa un ataque llamado Luna de la Polilla Somnífera la cual hace que ambas se duerman y es así como termina por usar un veneno el cual aniquila rápidamente a este enemigo ahora analizando un poco sobre la animación de esta pelea la verdad es que es bastante asequible y si la comparamos con la animación que obtuvimos en el anterior capítulo la verdad es que está bastante bien y considerando ahora sí ya estos dos capítulos podemos decir que Hanyo no Yashahime va a tener muy buena animación pero bueno ahora sí pasando con el final del episodio en donde como ya les había dicho al principio Moroja es la que nos revela que la mariposa de los sueños es la culpable de que Setsuna ya no tenga recuerdos Towa al escuchar esto se siente muy culpable debido a que dice que fue por ella que la mariposa pudo atacarla debido a que en el incendio dejó sola a Setsuna es por eso que se levanta ya no se nos muestra qué le dice pero obviamente lo que le va a decir es que van a tener que conseguir a la mariposa de los sueños para que pueda regresarle todos sus recuerdos y que pueda volver a dormir y a soñar pero bueno con esa parte acaba este episodio y ahora lo más importante es lo que se nos muestra en el avance que ya había hecho un análisis sobre él debido a que ya se nos había dicho las hipnopsis pero ahora podemos ver las imágenes y confirmar lo que se nos había dicho y como vemos aquí Moroja es la que se le ocurre el plan de amenazar a Lenokubi o al menos negociar con él pero pasemos con lo más importante que se nos mostró en este avance la cual es el espíritu de Kikyo o algo así se nos había dicho que el espíritu del árbol iba a tomar la apariencia de Kikyo y hasta ahí todo bien pues eso ya lo sabíamos pero hay algo muy importante y es que cuando se nos muestra a Kikyo también se nos muestra a otra persona la cual aún no sabemos quién es la cual aparenta ser bastante pequeña por lo cual lo más probable es que se trate de Rin además de que el cabello se asemeja bastante y por otro lado eso sería algo muy triste ya que si lo analizamos si Kikyo está muerta y la están utilizando en este momento como un espíritu nos podría estar confirmando que Rin también lo está y es por eso que en este momento aparece como un fantasma o algo así y esto nos haría tener aún más dudas sobre qué es lo que pasó en el pasado y el por qué Seshomaru se llevó a las gemelas y del por qué la madre no tuvo objeciones ya que en todo caso si Rin es la madre podríamos decir que ella murió al momento de que las gemelas nacieran lo cual la verdad sería algo muy triste un detalle muy interesante que se me había olvidado comentar es que Gohaku nos dice que pasaron aproximadamente 15 años desde que el pozo de los sueños ya no sirve es por eso que cuando apareció el Nenokubi Aome ya tendría que haber estado embarazada o apenas lo iba a estar debido a que Moroja tiene 14 años y se nos dice que pasaron aproximadamente 15 años pero ese no es el problema el problema aquí es la edad de Rin debido a que para este tiempo parecía bastante pequeña por lo cual para que esto funcionara tendría que tener unos 14 años y sabemos que embarazarse a temprana edad en ese tiempo era bastante factible debido a que no vivías mucho tiempo porque si realmente nadie podría vivir en ese tiempo como la anciana Kaede lo hizo además podemos decir que sería bastante peligroso tener gemelas a esa edad lo cual nos podría estar confirmando de alguna manera que tal vez Rin si murió al momento de tenerlas y es por eso que tal vez se encontraría en este punto con Kikyo y ahora sí llegando con el final del adelanto se nos muestra cómo es que Kikyo se encuentra con nuestras protagonistas y esa es la escena final sé que no analicé mucho este avance pero es porque ya tenemos otro video por si quieren ir a verlo analizando todo lo que se nos dijo acerca de las hipnopsis de el capítulo 4 pero bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan acerca de este video y qué teoría se les ocurre a ustedes sobre qué es lo que va a pasar en el capítulo 4 pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Lesdad Almora Josué Durant Andrea Fuentes Pedro E. Trujillo Jaime Reyes Emerson Ventura Chigaraki Tomura Luis Maacosta Bárbara Ninao Paulex29 Mognistar y Karelisius Dinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye Báééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé